Desde el Morro flamea con fuerza la bandera chilena. Sin embargo, ese mismo empuje no se refleja en el desarrollo de la región de Arique y Perinacota, que al igual que el país, tiene algunos sectores de la economía que avanzan muy lentamente. Por eso el anuncio del gobierno de un plan especial para zonas extremas, por mil millones de dólares para los próximos seis años, pretende impulsar el crecimiento económico de esta región, que según las cifras del INE, entre julio y septiembre cayó 3%, la tercera baja más fuerte del país. Yo creo que el próximo año ya debieran notarse las primeras luces además de un desarrollo potente de inversiones, como digo, públicas, y el 2016 deberá ser el mejor momento precisamente de Arique y Perinacota. En conjunto con la Corporación de Desarrollo de Arique y Perinacota, que es una instancia público-privada, el gobierno regional estableció seis ejes de acción, donde destaca la construcción de 3.000 viviendas, el borde costero y el edificio consistorial. Estas grandes obras de desarrollo turístico y de infraestructura nos significan a nosotros un ahorro de por lo menos 15 años de inversión pública. Además, la región de Arica tiene gran potencial para la generación de energía solar y una serie de beneficios tributarios para estas inversiones. Este tipo de proyectos pueden acogerse a un beneficio tributario de ley Arica II. En la provincia de Arica es el 30% y en la provincia de Perinacota llega hasta el 40%. Sin embargo, varios de esos proyectos esperan algunos cambios para concretarse. Se habla de que hay como 1.000 megawatts en proyecto, pero como Arica solamente consumo 48, el resto no hay línea de transmisión hoy para enviarlo al sector minero que lo necesita. También se busca impulsar el desarrollo industrial de la zona, que tras una expansión por sobre el 80% en los últimos años, hoy está paralizado debido a la desaceleración de la economía. De las nueve empresas, se instaló una que es Medianetworks, que es la empresa de Hervana, la Ocho restante frenaron sus proyectos, pero ya estaba la intención de invertir en Arica y creo que eso se va a desarrollar o se va a ejecutar en el transcurso del 2015. Es que Arica es una región muy distinta al resto del norte de Chile. Aquí la minería no es el eje del crecimiento, sino que la agricultura. Cerca del 40% de la actividad se desarrolla en los valles de Azapa y Yuta, donde se producen tomates, choclos y aceitunas. Los 365 días al año tenemos los rayos solares, y que nuestro clima acá es un microclima. Y por lo tanto, siempre estamos abasteciendo nuestros productos a todas las regiones, y sobre todo a la zona central. Actualmente el desempleo está por debajo del promedio nacional, con un 5,9%, y se espera que con el Plan Especial de Desarrollo se generen más de 5.000 nuevos puestos de trabajo en 2015. La gente va a estar aquí, que va a salir de su trabajo, va a llegar a su casa, y no va a tener que estar 20 días trabajando afuera, durmiendo y llegando nuevamente acá a la ciudad, para al noveno día ya estar preparado para ir. O sea, nosotros queremos que Arica vuelva a los trabajadores. Los mil millones de dólares que considera el plan de inversiones para esta región es equivalente al PIB que se genera cada año. De ahí la importancia de estos recursos, para poder recuperar el crecimiento de esta zona. Desde la región de Arica y Pelinacota, Rodrigo Guerra, CNN Chile.